En Econews Agency, cada día trabajamos por llevar lo mejor de la información a nuestros seguidores. Valoramos su tiempo y sabemos la importancia que tienen. Como parte de nuestra familia en tvnctv.com Producimos TVNCTV, un compendio informativo donde analizamos los últimos acontecimientos de nuestros países. Emitimos también en vivo, porque aquí la historia es distinta. Periodismo independiente para gente ocupada. Síganos para que no le cuenten. También en martilloiclavo.com Credibilidad, eso es lo que perseguimos. Gracias por seguir apoyándonos en YouTube. Riegue la voz. Gracias por ver el video.